Con su permiso, señor presidente. El artículo 93 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria se refiere al Fondo Mexicano del Petróleo. Este fondo es el que recibe, administra y distribuye los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y explotación. Esto fue lo que se hizo en la reforma energética. Los privados o quien quiera van a depositar en el Fondo Mexicano del Petróleo los ingresos y este se va a encargar de distribuir o desde comercializar, dárselos a los comercializadores, lo que antes fue de los mexicanos. El fondo administra los aspectos financieros de los contratos, todo aquello relacionado con el cálculo y pago de las contraprestaciones del Estado y los contratistas. Hace un año en esta reforma nos dijeron que con el fondo pues casi se iba a salvar la economía del país y que nos iban a llevar al primer mundo y nos pusieron de ejemplo los fondos de Noruega, los fondos de Arabia Saudita, donde tienen más de 800 mil millones de dólares depositados. Pero no nos dijeron que Noruega y Arabia lo tienen depositados con candado en bancas europeas para que los gobiernos no los toquen y ese dinero sea para el desarrollo social de su país. Aquí no, aquí nos dicen que los excedentes van a ir a compensar el incremento en el gasto no programable del presupuesto por concepto de participaciones. También va a ir a costos financieros de modificaciones de tasa de interés o tipo de cambio. O a pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. O sea, dilapidar. ¿Qué estamos proponiendo? Pues aparte de estos absurdos, mínimo que el Fondo Mexicano del Petróleo, el Ejecutivo Enrique Peña Nieto, informe a esta Cámara los ingresos proporcionados por Pemex y por las empresas que van a venir a explorar y por las operaciones de extracción y venta de crudo que llevan a cabo las empresas que tienen asignados a estos contratos. Mínimo transparencia, mínimo saber cuánto va a entrar a este fondo. Por eso, el grupo parlamentario de Morena, en congruencia, desde el primer dictamen estamos votando en contra porque es totalmente una serie de parches al sistema tributario y económico de México. ¿Es cuánto, señor presidente? ¡Suscríbete al canal!